Si llegaste a Estados Unidos y vives en Miami, no pierdas las esperanzas, no te desanimes. Emigrar es difícil y estos tiempos son complicados. Miami es una ciudad donde las rentas están por las nubes, la vida se ha encarecido y encontrar un empleo y hasta tener un carro pueden ser metas aún lejanas, pero nada es imposible. Recuerda que lo más difícil fue salir de tu país, hacer una travesía o tomar la valiente decisión de montarte en un avión y dejarlo todo atrás. Ten presente que millones de personas hoy en día desearían recorrer estas calles, pero todavía su sueño está muy lejano y hoy tú estás aquí. Así que no tires la toalla, esfuérzate, no te rindas y ten siempre un plan. La vida es difícil, vivir en los Estados Unidos es para gente valiente. Si estás aquí es porque Dios tiene un propósito para ti como inmigrante. Enfócate en lo positivo, en los momentos buenos de la vida, en los atardeceres hermosos que te puede regalar una ciudad como Miami y aprende a hacer magia de donde crees que no hay luz. Tú diriges las riendas de tu carro a donde solo tú quieres ir. Así que no te des por vencido y saca fuerza para seguir por esta y otras carreteras que te llevarán al éxito si te lo propones. No importa qué auto manejes hoy, lo fundamental es lo que puedas alcanzar mañana. Acepta las críticas y crece cada día porque nadie ha dicho que emigrar ha sido fácil.